Música Soñar, tiempo de buscar Emociones Juntos poder Encontrar La ilusión Es nuestro camino Quieres vivir Si es así Quieres soñar Ven, sueña ahora Dame tu mano, toma mi mano Esta historia empieza, es de veces Tanto nos queda por descubrir Buscaremos las canciones en el camino De cada voz muy fuerte repetir Nada más se entiende Te invito a reír y en este viaje poder disfrutar Me llamo sin mirar atrás Por esto quiero que me acompañes así Contigo, Sampirus, contigo Contigo, contigo La luna es testigo Contigo, Sampirus De cada voz muy fuerte Sampiru Música Ven a soñar, 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 ven a soñar y dame tu mano. Gracias. Una camiseta y nada queda detrás, ¿qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo, la vida lo planta en la parada. Tiene la partida, duele madurar, limpia mis heridas cuando vuelva a cantar y a dibujar una sonrisa en el rostro de su realidad. Si me borras, no te olvides de todo lo que dejas, aguanta un poco más. Si no podemos los cinco formas como nosotros, los tipos están haciendo un trabajo psicológico. Si los tipos nos mandan hacia la derecha, es lo mismo. Si nos mandan a Real, le mandamos Carvallo. Si nos mandan a la gente, ahí le mandamos a Ida Carvalho. Si nos mandan a Mirta Legrán, ahí le mandamos a Letitia D'Ale, a Cristina Morán y le rompemos, culo. Aparte ellas dos parece que se conocieron allá por el Leónítico. Y en la edad de día conocieron a Carlito Perciavane que se bajó un platillo volador junto con Gonzalo Ayuré y se había bajado a Rojo. ¿Se acuerdan de Gonzalo Acribre? No, 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 no. Ese no votaba, no, no, marcarada. Pero de verdad ya está pasado, no, está pasado de ir donde ropa, pero pobre, mataba Bonomi. Y le empieza a hablar los riesgo, que la digo policial, es que iba a gritar Bonomi, es como la papira. Cuando aparece te da fiore, le digo, fóvate y jalo, vos, así. Está bravo. No es en la edad, ¿no? Y por eso todo tiene seudónimo. Como tiene su renombre, sí. Todos, 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 todo. Pero a ver ahí hay uno que tenga su asustador. Jorge Valles El gobierno divertido ¿Cómo le dice? Revista Caras ¿Por? ¿Y algún otro? ¿Al que va a quedar de vicepresidente? Los blandos Ah, a la rasnia Guantarculo del convento ¿Por qué es lo que agarra el citerno? Sí, por ejemplo ¿Al Pepe? El Pepe MP3 ¿Por? ¿Se escucha bien? No tienes más Si te borras No te olvides De todo lo que dejas Aguanta Un poco más Yo te pido Solo una oportunidad Pareciera decirte Como de aerosol La ciudad En la ciudad En tu ciudad Otra ciudad Otra ciudad Otra ciudad Y el corazón De los cantores callejeros Que son faros de amor En la marea locura En la marea locura Del mundo de hoy Me lo imagino como en tus sueños Porque te vi llorando Porque te vi llorando a las tres Todavía asombrado de Tu inteligencia Yo no era así Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias! 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 ¡Ay, la, 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 la! Nuestra ciudad, otra ciudad Y el corazón de los cantos de calle que son Faros de amor, la marea, la locura del mundo de hoy ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la!